Hola, es una alegría enorme volver aquí después de dos años, que hace un poquito, incluso un poquito más, el 7 de marzo de 2020 fue el último Escepticos en el Parque que pudimos hacer. Luego ya nos arrolló la pandemia y volvemos ahora y encantadísimos de contar con Luis Montoliu, que ya le recordaréis porque estuvo en 2017 hablándonos de experimentación con animales. La bioética es uno de los campos que él domina. Bueno, él es doctor en Biología, investiga en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, en el Centro de Investigación Bioamérica en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Es experto, expertísimo, uno de los expertos más citados del mundo en albinismo. También está utilizando las famosas herramientas CRISPR de edición genética y ha publicado muchos artículos, muchos libros. Os voy a enseñar el último, que es el que nos ha llevado a invitarle a venir aquí a hablarnos de genes y colores, deseando escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, por querer pasar una tarde para hablar un poquito de ciencia. No demasiado. Vamos a intentar no daros demasiados detalles y sí centrarnos en las ideas, en las ideas que considero importantes, porque hablar de pigmentación es apasionante. A mí me interesa desde hace muchísimos años. Llevo más de 30 años trabajando en personas que pierden su pigmentación en albinismo, pero también vamos a ver, que os voy a hablar de tanto las personas que tenemos diferentes tipos de pigmentación, cómo lo explicamos y cómo hemos llegado a tener esta gran diversidad que, ya os anticipo y os hago spoiler del final de la charla, una gran diversidad que lo que tenemos que aprender es a gozarla, aceptarla y a disfrutarla. Bueno, no hay nada mejor para hacer genética que irse, por ejemplo, a la Plaza del Sol o a una manifestación como la que está aquí expuesta, a cualquier grupo humano. Y en esta sala, en esta misma sala, fijaros en esta misma sala la cantidad de diferentes colores de pelo, de piel, de ojos que tenemos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, nuestros sueños, cada uno de nosotros pues tendremos nuestra familia, nuestros amigos. ¿Vosotros creéis que el cómo tengamos nuestro color de pelo, nuestro color de ojos o nuestro color de piel debería tener algo que ver con todo nuestro proyecto de vida? Esto es un absurdo, ¿no? Desgraciadamente sabéis que históricamente esto no ha sido así. Y entonces, los presupuestos racistas, los presupuestos que asociaban determinadas características en base a un color de la piel, siempre han sido un absurdo, siempre han sido una estupidez desde todos los puntos de vista. Pero es que también la genética, también la genética nos va a decir que esto, pues que esto no va por ahí. Vamos a empezar con una pequeña pregunta, un pequeño test. Aquí os presento a dos chicas. Una chica parece ser lo que podríamos decir de afroamericana o africana o de origen africano. Y a la otra, pues podría ser una chica del norte de Europa. ¿Vosotros creéis que son dos chicas distintas o dos chicas similares? Por ejemplo, desde el punto de vista genético. ¿Creéis que son muy diferentes? Bueno, vamos a ver, la foto dice que son muy distintas, ¿no? Vamos a ver, o sea, lo primero que se nos viene a la cabeza es que son dos personas muy distintas, ¿no? Fijaros que la biología hay que ir con muchísimo cuidado. La biología es contraintuitiva. La biología es observacional y la biología es experimental. No nos tenemos que dejar llevar por las apariencias. Os voy a presentar otras dos chicas. Estas son dos chicas asiáticas. ¿Son iguales? ¿Son similares? ¿Son distintas? Parecen bastante similares, ¿no? ¿Quién creéis de estas dos que son más similares? ¿Las dos chicas asiáticas o la chica africana con la chica noruega? Parece que las asiáticas serían las más similares, ¿no? Pues os sorprenderíais si os digo que ambas dos parejas de mujeres son igual de similares o igual de distintas. Porque fijaros que os habéis dejado llevar por unos caracteres que regulan nuestra pigmentación. Y estos son apenas unos pocos genes de los muchos genes que tenemos en nuestro genoma. Estos genes son muy escandalosos. Son unos genes que generan unos cambios en nuestro aspecto externo. Pero para nada van a alterar el resto de nuestro genoma. Si ahora ponemos a comparar una persona de origen, un aborigen australiano, también con una chica que podría ser perfectamente del norte de Europa, pues estas dos personas, por distintas que en apariencia puedan llegar a ser, son tan distintas o tan iguales que cualquiera de las personas que estamos aquí. Fijaros, todas las personas, todos los seres humanos que vivimos en este planeta, compartimos el 99,9% del genoma. Por lo tanto, nos diferenciamos, porque evidentemente somos singulares, porque evidentemente somos únicos, afortunadamente, en un 0,1%. Este 0,1%, teniendo en cuenta que veréis ahora que tenemos 3.000 millones de pares de letras en nuestro genoma, estos son unos 3 millones de letras. Esto es lo que diferencia, lo que diferencia al genoma de Inma del mío, son unos 3 millones. Y el genoma de Víctor y el mío también son 3 millones. Y el genoma de Antonia con el de Inma también son 3 millones. Fijaros que las grandes diferencias que tenemos entre las personas son diferencias individuales, no son diferencias poblacionales. De hecho, esto llega hasta un 85% del total de esos 3 millones de diferencias. Esas diferencias son fundamentalmente individuales. Por eso da igual dónde escojamos una persona en el mundo y da igual cuál sea su apariencia. Veréis a lo largo de la charla que regulando unos pocos genes, a veces solamente uno de estos 20.000 genes, cambia totalmente nuestra apariencia. Y no por eso vamos a asignar a esta persona a un grupo poblacional distinto. Bueno, recordemos, tenemos 3.000 millones de pares de bases distribuidos en 23 pares de cromosomas. Tenemos unos 20.000 genes. Realmente tenemos más cosas por hacer que 20.000 funciones. ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica con una palabra que va a ser de las pocas técnicas que voy a utilizar hoy en la charla, que es la pleiotropía. Y esto quiere decir que cada gen sirve a muchas cosas. Sirve para un roto y para un descosido, para entendernos. Un gen sirve hasta 10, 15 o 20 cosas y eso cubre todas las necesidades que tenemos. ¿Cuántos de estos genes tienen que ver directa o indirectamente con la pigmentación? Pues apenas unos 700, que bueno, depende de cómo lo miremos, pues son muchos o son pocos. Esto es un 3% del genoma. Diferencias en alguno de estos 700 genes son los que llevan a que cambie nuestro aspecto. Y ahora os vuelvo a preguntar, ¿vosotros queréis, porque tengamos diferencias en alguno de estos genes, vamos a presuponer algo más que simplemente que cambie nuestro aspecto? Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico, no tiene ningún sentido desde el punto de vista genético. Pero tampoco deberían tener ningún sentido estas diferencias desde el punto de vista social. Y espero que con este tipo de charlas y con este libro y con los que nos dedicamos a este tipo de divulgaciones, pues aprendamos a aceptar estas diferencias y a no presuponer que estas diferencias van acompañadas de nada más que sea un cambio en el aspecto. Bueno, pero claro, razas es una palabra que hay que desechar de nuestro vocabulario, pero es una palabra que ha viajado con nosotros desde hace muchos años, ¿no? Los que tenemos una edad, de los que estamos aquí, pues recordaremos haber hecho alguna colección de cromos, en los cuales, cromos de la naturaleza, en los cuales no podía faltar esas dos páginas de razas, ¿no? Razas en las cuales, naturalmente, el hombre anglosajón ocupaba la posición central, ¿no? Bueno, razas y diferencias que llevaron a presuponer y llegaron a utilizar grupos humanos para el beneficio de otro, ¿no? Acordaros, pues todo el trasiego de personas, de esclavos, de personas con la piel oscura, personas de piel negra, personas negras, como la que queramos llamar, con todo el respeto, personas que fueran llevadas contra su voluntad desde África hasta América. Lo que quizá no sabéis o no sabemos es que la gran mayoría de personas que se llevaron desde África hasta América llegaron a Sudamérica y llegaron al Caribe, a las Antillas, al Caribe, y solamente un grupo relativamente menor, unas 450.000 personas de piel oscura llegaron a Norteamérica. 450.000, ahora en estos momentos hay 42 millones de personas negras en Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Fijaros que la gran mayoría durante los siglos XVI hasta el siglo XIX, pues estos son aproximadamente más de 12 millones de personas que fueron llevadas contra su voluntad. Un poco más de 10 millones llegaron a este término, lo cual quiere decir que casi 2 millones murieron durante esta trabasía. Esto que parece que estamos hablando del siglo XVI y el siglo XIX, cualquiera que viaje a Estados Unidos hoy en día va a tener que rellenar formularios donde le van a preguntar esto. Esto sigue siendo un contrasentido, por mucho que me lo expliquen de muy diversas maneras. Y yo siempre lo discuto, pero ya sabéis que discutir con las autoridades no tiene demasiado razón de éxito. Te obligan a definirte como blanco o negro o afroamericano o indioamericano o nativo de Alaska o asiático o nativo de Hawái o de las islas del Pacífico. Y después en cada uno de estos grupos hay otros subgrupos. Con lo cual la palabra raza que os he dicho que hay que desechar, pues sigue estando desgraciadamente entre nosotros. Y lo que quiero que quede claro desde el principio de esta charla, y que si os tenéis que llevar alguna frase de esta charla para casa y para comentarla con vuestros amigos, es que las razas no existen. Repito, las diferencias entre las personas son diferencias individuales, que pueden ser muy escandalosas, porque estamos hablando de genes que alteran nuestro aspecto, pero para nada van a cambiar nuestra razón de ser, nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros amigos, nuestra familia, todo lo que en definitiva nos regula como seres humanos. Bueno, en definitiva, la pigmentación es algo importante que conocer, es algo que me ha apasionado, y para intentar entenderlo, pues tenemos que explicar dónde se fabrica el pigmento, dónde estamos fabricando nosotros el pigmento. Hay como dos tipos celulares, uno, el más común, es la célula pigmentaria por excelencia, que es el melanocito. El melanocito no solamente lo tenemos en la piel, en el iris y en los folículos capilares, lo tenemos en muchos sitios del cuerpo, en sitios incluso recónditos y inauditos, está en nuestro oído interno, en la cóclea, y por eso las células pigmentarias contribuyen a la función adotiva, y por eso personas o animales en los cuales no les llegan los melanocitos a la cóclea tienen problemas auditivos. Por ejemplo, los perros dálmata, que tradicionalmente se asume que son mansos o que son tontos, y no es que sean tontos, es que son sordos, es que pueden ser sordos unilaterales o sordos bilaterales. Dentro de los melanocitos tenemos dentro de las células unas verdaderas industrias para fabricar melanina, que son los melanosomas, y los melanocitos los tenemos en el fondo de la epidermis, en la interfaz entre la epidermis y la dermis. Y lo que hacen estos melanocitos es generar este pigmento, y como veis, se lo van a pasar a las células de sobrerededor, que son los queratinocitos, que son las células de nuestra piel que vamos descamando periódicamente y que vamos cambiando. ¿Qué tipos de pigmentos somos capaces de hacer los animales? Pues me refiero, por ejemplo, a los mamíferos, como nosotros, como los seres humanos, pues solamente somos capaces de hacer dos pigmentos. Un pigmento oscuro, marrón oscuro casi negro, que es lo que llamamos la melanina propiamente dicha, o eumelanina, y un pigmento rojizo, amarillento rojizo, que es el que llamamos feumelanina. La mezcla de ambos dos, tanto de feumelanina como de eumelanina en diferentes proporciones, es lo que nos da esta enorme diversidad, tanto de colores de pelo como de colores de piel. Toda esta diversidad de colores de piel está asociada a la acumulación distinta, diferencial, de alguno de estos dos pigmentos. Claro, tener pigmento oscuro puede ser una ventaja, especialmente cuando vives entre los dos trópicos. Aquí tenéis estas dos líneas amarillas, que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El ecuador estaría en el centro. Y claro, esta es la zona donde hay más irradiación solar. Es la zona donde hay más posibilidad de que el sol dañe nuestras células y acabemos desarrollando un tumor, un tumor que puede generar una metástasis y metástasis que puede acabar con la vida de la persona. Por lo tanto, en esta zona es donde pensamos que deberían haber evolucionado las personas con piel oscura. Tener la piel oscura en esta zona es una ventaja y, de hecho, por eso tenemos que hacer retrotraernos en la evolución y por eso la aparición de la piel oscura tuvo lugar en estas regiones. Hace entre uno o dos millones de años, nuestros homínidos eran bastante, los homínidos antepasados nuestros, eran bastante parecidos a lo que podría ser un chimpancé actual. Yo no sé si visualizáis un chimpancé o algún vídeo de chimpancé o lo habéis visto de cerca. Los chimpancés tienen la piel rosada. Los chimpancés no tienen pigmentación en la piel. ¿Cómo se protegen del sol? Porque tienen una capa de pelo muy mullida que impide que el sol les ataque a la piel. Esto está muy bien si vives en la jungla. Esto está muy bien si vives protegido por los árboles, etc. Pero cuando decides explorar hacia el norte o hacia el sur, cuando decides moverte hacia las sabanas, donde apenas hay árboles y donde hace mucho más sol cerca de los trópicos, pues ahí el tener pelo es preocupante. Todos los que somos peludillos sabemos lo mal que lo pasamos cuando llega el verano. De hecho, el pelo se lleva muy mal, ¿sabéis con qué? Con las glándulas sudoríparas. Y el sudor es uno de los mejores reguladores de la temperatura. Por lo tanto, para que aparecieran, para que hubiera mutaciones que dieran lugar a la distribución de células que se convirtieran en glándulas sudoríparas, tuvo que desaparecer el pelo. Pero, ¿qué pasa? Si desaparece el pelo, nos quedamos con la piel rosadita. Mal asunto. Con lo cual, tenemos que oscurecer la piel. Con lo cual, hubo mutaciones que lo que determinaron es que se oscureciera la piel. Y esto tuvo dos, digamos, dos motores fundamentales. Uno, ya os lo he dicho, la protección contra el sol. Si tú eres una persona que por una mutación has llegado a tener mayor pigmentación en la piel, quieres decir que vas a vivir más años, no vas a tener un tumor de piel, no te vas a morir, vas a poder dejar descendencia y tus hijos, genéticamente, se van a aparecer a ti. Si esto lo repetimos durante centenares o miles de años, pues acaba sucediendo que la mayor parte de esas personas que viven en esas condiciones, pues van a tener la piel oscura. Pero no solamente fue el sol el director de esto. Hubo una vitamina que fue la responsable de la aparición de esa piel oscura. Es una vitamina que todas las que habéis tenido o habéis estado embarazadas, habréis oído hablar de ella. Es el folato, el ácido fólico, la vitamina B9. Se suele dar como complemento alimenticio, sobre todo cuando una persona está embarazada, porque el folato es esencial durante la embriogénesis. Y además es esencial también para que todo el sistema de la biología de reproducción funcione adecuadamente. El folato se degrada muy fácilmente con la radiación ultravioleta. Por lo tanto, la piel oscura no solamente te protege de desarrollar tumores de piel, sino que la piel oscura permite que el folato siga haciendo su función. Si no tienes la piel oscura, vas a tener un tumor de piel y vas a tener cantidades de folato que van a ser por debajo de las que deberían ser y tu embrión o tu feto no se va a desarrollar adecuadamente, con lo cual vas a acabar dejando menos descendencia y esto va a ser un problema. Otro de los problemas que, otra de las falsas asunciones que hacemos aquí en Europa en el primer mundo, en el que nos autodenominamos el primer mundo, es considerar que todas las personas en África son iguales. Graso error. Todas las personas de piel oscura son iguales. Esto no es así. Esto no es así. Hay innumerables, de la misma manera que hay innumerables tonos de piel pálida, de piel blanca, también hay innumerables tonos de piel oscura. Y si imaginamos el mapa de África, pues las pieles más oscuras las encontramos históricamente alrededor del sur del Sudán, en Etiopía, en Somalia, en Kenia, mientras que si nos vamos hacia, y por supuesto también en la África central, pero si nos vamos hacia el norte, hacia el Magreb, o nos vamos hacia el sur, hacia Sudáfrica, encontraremos personas también de piel oscura, pero una piel oscura bastante más clara. Lo cual nos está diciendo que, claro, no os he dicho que teníamos uno o dos, os he dicho que teníamos casi 700 genes. Lo cual quiere decir que tenemos genes que regulan la cantidad de pigmento que vamos a depositar. Y esto acaba determinando que tengamos diferentes grupos poblacionales. Otra pregunta de estas de pasapalabra o de Trivian, ¿no? Tenéis una persona de piel clara y otra persona de piel oscura. ¿Cuál de estas personas creéis que tiene más células pigmentarias? ¿Cuál creéis que tiene más melanocitos? Claro, de nuevo, la intuición nos llevaría a pensar que la persona de piel oscura es la que tiene más células pigmentarias, ¿no? ¿Qué os he dicho? La biología es contraintuitiva. ¿Por qué esta persona de piel oscura tiene más pigmento que la otra? Las dos personas tienen el mismo número de células pigmentarias. Lo que pasa es que la de la piel oscura ha adquirido una mutación que es más eficaz transfiriendo la melanina desde las fuentes, desde donde se sintetiza, desde estos melanocitos en el fondo de la epidermis, hacia los queratinocitos, que son las células que realmente son las que tenemos el color de la piel. Por eso, nuestro color de la piel no es debido a los melanocitos, es debido a los queratinocitos, a las células que vamos descamando. Por eso, cuando tomamos el sol y se oscurece la piel, que es un mecanismo protector que desarrolla nuestra piel, si dejamos de tomar el sol al cabo de unos días, unas unas o dos semanas, volvemos a ser tan blancos como lo podíamos antes, porque las células se han descamado y las que vienen debajo tienen menos acúmulo de pigmentación. Pues bien, fijaros, simplemente acumulando unas mutaciones en unos pocos genes, que son los que regulan cómo se transfiere la melanina desde las células pigmentarias a las células circundantes, es suficiente para que oscurezcamos la piel. De nuevo, vosotros creéis que está justificado todas las diferencias y toda la carga de discriminación que han tenido las personas de piel oscura simplemente por tener una mutación que lo que hace es transferir la melanina de forma más eficaz de los melanocitos a las células circundantes. ¿A qué es un absurdo? Pues efectivamente, efectivamente, esto es lo que hay que aprender, que no hay nada, ni tampoco desde la genética, que justifique estas diferencias. Pues fijaros, en el fondo de la epidermis tenemos estas células que parecen una estrella de mar, que tienen estas dendritas con sus melanosomas y se lo van pasando a los queratinocitos y estos queratacitos van subiendo hasta que se mueren y forman la capa superior, que es la que vamos a perder y nos vamos a descamar. Bueno, seguimos con la evolución, ya hemos descubierto cómo desde la jungla pasamos a la sabana, perdimos el pelo, aprendimos a sudar y oscurecimos nuestra piel, pero las personas, nuestros antepasados, no se quedaron tranquilos en África. Desde África empezaron a migrar, empezaron a migrar a otras localizaciones geográficas. Entre hace 100.000 y 200.000 años, pues desde esta zona del centro este de África, pues empezaron a migrar tanto hacia Asia como también hacia Australia. Las personas de piel oscura de Australia tienen las mismas mutaciones que tienen las personas en origen en África, ¿de acuerdo? De ahí el origen migración. Fijaros que cuando se fueron hacia el norte las personas de piel oscura, ¿qué se encontraron en el norte? ¿Qué se encontraron en las Islas Británicas? ¿Qué se encontraron en lo que hoy en día es Noruega? Pues se encontraron esto. Se encontraron unos paisajes estupendos, pero ahí el sol lo veían de uvas a peras. Tenían seis meses al año con una noche casi perpetua, tenían una radiación solar muy limitada y ellos tenían las pieles oscuras. Y ahí lo que en un momento determinado había sido la ventaja, ahora pasaba a ser un problema. ¿Y por qué pasaba a ser un problema? Porque el sol lo necesitamos para acabar de sintetizar otra vitamina, la vitamina D. La vitamina D sabéis que la síntesis de la misma la podemos obtener también de la alimentación, huevos, de pescado y de algunos otros alimentos sobre todo, pero a nivel de síntesis tiene que interaccionar con la radiación ultravioleta. Pero claro, si tenemos la piel oscura que bloquea la radiación ultravioleta, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Entonces, claro, la vitamina D es importantísima para sobrevivir. Carencias en la vitamina D pueden llegar a ser incompatibles con la vida. Por lo tanto, aquellos que no resolvieron el problema se quedaron en el intento. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues ¿cómo lo resolvimos cuando estábamos en África? Pues generando una mutación que oscurecía la piel. ¿Qué necesitamos ahora? Generar una mutación que palidezca la piel. Vamos a intentar buscar una mutación que palidezca la piel. La que se encontró y la que, cuando yo digo se encontró como la evolución es buscar algo, sabéis que esto es al azar. La que apareció y se acumuló al azar fue la mutación que dio origen a estas personas, a las personas pelirrojas, porque venía todo en el mismo pack. En el mismo paquete conseguimos palidecer la piel. Y lo que hicimos fue interactuar con un gen que codifica un receptor que determina qué tipo de melanina vamos a hacer. Si eliminamos la función de este receptor, la vía por defecto, la que funciona así de forma automática, es la que consigue sintetizar feomelanina. Acordaros que es la que era de color amarillento rojizo, que curiosamente es el color característico de las personas pelirrojas. Por lo tanto, la evolución actuó para encontrar esta piel clara, piel clara que pudiera aprovechar los exiguos rayos solares que teníamos en el norte de Europa y servir todavía para completar la síntesis de la vitamina D. Lo que pasa es que en el mismo peaje nos llevamos unos ojos claros y nos llevamos este color de pelo tan interesante, que suscita mucho interés. Cuidado, suscita mucho interés en todos los lados, especialmente en aquellas zonas en las cuales hay pocas personas de este aspecto. Lo raro suscita interés. A veces es un interés positivo, a veces es un interés, como veremos a continuación, que no es tan positivo. ¿Dónde están las personas pelirrojas tradicionalmente? ¿Dónde hay más personas pelirrojas? Pues, lógicamente, en aquellos países donde aparecieron estas mutaciones y se establecieron. Fijaros, en Escocia, en Irlanda, en Gales, alrededor de Moscú, en las zonas norteñas de los países escandinavos, pueden llegar a estar hasta en un 30% de la población. Una de cada tres personas es pelirroja. Aquí en España apenas llegamos a un 1 o un 2%. Y por eso son personas que cuando entran en una habitación todo el mundo se gira. Son personas que nos suscitan interés. Es un color de pelo y de piel y de esas pecas que suelen también acompañar, sobre todo en verano, y esos colores de ojos tan claros. El carácter pelirrojo también apareció con los neandertales. Y alguien sacó esta noticia fuera de contexto y llegó a la conclusión de que los pelirrojos eran los neandertales y aquellos que somos pelirrojos o los que son pelirrojos son más parecidos a los neandertales. Esto es falso. La mutación pelirroja apareció tanto en sapiens como en neandertales. Apareció en todos y además apareció en muchas veces y a lo largo de diferentes años. Nos encanta pensar en adanes y en evas. Nos encanta pensar que las cosas ocurran una vez en algún sitio. Bueno, la biología suele ser menos espectacular. Aparecen muchas veces las cosas que siguen funcionando. Fijaros que en España tenemos una baja proporción de pelirrojos, exceptuando unas zonas. ¿Dónde pensáis que vamos a tener más pelirrojos en España? Por ejemplo, en la cornisa cantábrica. Producto de la interacción con todos los navegantes británicos e irlandeses que viajaban y dejaban su semillita. Claro, evidentemente, y al paso de los años, pues tenemos personas pelirrojas. ¿Dónde más podemos encontrar un porcentaje de pelirrojos superior a ese 1 o 2% que tenemos en el resto del país? Pues, por ejemplo, en Huelva. ¿Sabéis dónde en Huelva? Alrededor de Río Tinto. Alrededor de esta explotación minera que se fundó por empresarios británicos, que se trajeron un montón de personas y que, evidentemente, pues establecieron parejas. ¿Dónde más tenemos explotaciones mineras fundadas por británicos? ¿Quién lo sabe? ¿En Linares o en Linares? ¿Linares quizá también? ¿Lógica de pelirrojos? Pues, para la siguiente charla voy a incorporar Linares. ¿Ves? Siempre se aprende algo, ¿no? Pero donde también hay es en Murcia. En Murcia, en Pormán. En Pormán es donde aparecen, donde hay una explotación, que además es un desastre, es la que rellenó toda una bahía con residuos. Es probablemente una de las mayores catástrofes ecológicas que hubo en el mar Mediterráneo, que está ahí por limpiar, todavía no está limpiado. Y alrededor de esa zona también hay muchos. Y también ahí. Quería deciros que cuando en Andalucía consultamos el Instituto Nacional de Estadística y consultamos, por ejemplo, la frecuencia de algunos apellidos, sabéis que los apellidos son topónimos o responden a características de las familias, ¿no? Claro, a mí se me ocurrió buscar Bermejo. Y Bermejo es un apellido que recuerda el color pelirrojo. Y qué curioso que donde hay más Bermejos, pero con diferencia, es justamente en Huelva en comparación con el resto de... Y a pesar de que ahora nos movemos mucho más, ¿no? Bueno, no solamente en Huelva, en Murcia. Me queda un sitio donde hay, además de Linares, me queda un sitio donde hay bastantes más pelirrojos de lo que cabría esperar. Que a ver quién lo sabe. Menorca. Muy bien. Menorca. Menorca porque durante el siglo XVIII estuvo gobernada, esto nos olvidamos de la historia, casi en un siglo estuvo gobernada por los ingleses, que se trajeron toda la tropa, evidentemente. Y evidentemente, pues también dejaron sus semillitas por ahí, ¿no? Bueno, al tener el carácter pelirrojo, ya sabemos que palició la piel, sirvió para aprovechar la radiación. En verano aparecen estas pecas, estas pecas que es una respuesta ante la agresión solar. Las personas pelirrojas con feomelanina tienen que protegerse, incluso más que las personas sin pigmentación. La feomelanina es fotoactiva. Esto quiere decir que puede producir más daño a las células que el no tener pigmento. Por lo tanto, si eres una persona pelirroja, factor de protección 50, a la sombra, sombrero, gorra, ropa protectora y nada de ponerse al sol. Porque si nos ponemos al sol, nos exponemos a esto. Nos exponemos a que nuestra piel responda con procesos tumorales muy agresivos como el melanoma. El melanoma no solamente puede causar problemas por esa lesión, sino por la capacidad de metástasis. Por eso es muy agresivo. El melanoma es capacidad de metastatizar y de acabar con la vida de las personas. Por lo tanto, no todo es estupendo en el mundo de los pelirrojos. Hay que ir con cuidado. Hay otras cosas también que no necesariamente la gente sabe de las personas pelirrojas, que es su capacidad de percibir el dolor. De hecho, el receptor que está afectado en las personas pelirrojas también es un receptor de la familia que transmite la sensación de dolor. Las personas pelirrojas, si tienen que acudir a un quirófano para una operación quirúrgica, necesitan más dosis de anestésico que el resto de las personas. Y también las dosis de analgésicos tienen que adaptarse. Además, son capaces de percibir pequeñas diferencias de temperatura hacia arriba o hacia abajo. Son las primeras que se dan cuenta de que hace calor y las primeras que se dan cuenta que hacen frío antes que el resto de las personas no pelirrojas. Bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos pigmentación? Ahora ya sabemos cuando tenemos una sola pigmentación. Bueno, cuando no tenemos pigmentación tenemos personas como estas. Son las personas que llamamos con albinismo. Fijaros que digo personas con albinismo, no digo personas albinas. El adjetivo tiene una connotación negativa y entenderéis muy bien por qué y por qué no uso y os invito a no utilizar este adjetivo. Siempre referiros a personas con albinismo. De la misma manera que llamamos personas de baja estatura y no llamamos enanos. ¿De acuerdo? Con un respeto a las personas que tienen una determinada mutación, una determinada condición genética que cambia su aspecto. ¿Cuál creéis que es el principal problema de esta chica? Además del obvio, que evidentemente su falta de pigmentación va a hacer que se tenga que proteger y que si no se protege se va a quemar. Pero acordaros lo que os he dicho, la persona pelirroja se va a quemar antes que ella. ¿De acuerdo? ¿Qué creéis que les pasa a las personas con albinismo? Fijaros, este niño lleva gafas. Tienen un problema de déficit visual muy importante. De hecho, es tan importante que en este país y en cualquier país de la Unión Europea y del resto del mundo son considerados ciegos legales. ¿Qué es la ceguera legal? Pues aquellas personas que tienen una agudeza por debajo del 10%. ¿Y por qué tienen esa percepción visual tan limitada? Pues porque carecen de algo que no nos damos cuenta, pero es lo que estáis usando ahora para verme a mí y yo para miraros a vosotros, que es la retina central. Nosotros tenemos una retina enorme, pero el 99% del tiempo lo que estamos usando es apenas 200 micrómetros, 0,2 milímetros de la zona central, que es un botoncito donde tenemos apilotonados millones de fotorreceptores. Esta es la zona de mayor resolución, la zona que tiene mayor número de pixeles, la mayor capacidad. El resto de la retina, yo estoy mirándote a ti, pero veo a Inma ahora aquí a la derecha, pero me acuerdo de que Inma, pero ahora mismo no sé si Inma lleva gafas o no lleva gafas, porque la veo emborronada. Esa es la retina periférica, eso es el mirar con el rabillo del ojo. Os voy a demostrar lo importante que es tener esa retina central y no nos damos cuenta y entenderéis qué les pasa a las personas que no tienen retina central. Vamos a ir muy brevemente al oftalmólogo. Quiero que miréis todos esta letra M chiquitina que tenemos en el centro. Quiero que la miréis fijamente sin cambiar la mirada de la M y quiero que levante la mano quien, sin dejar de mirar la M, quien es capaz de ver la F y la S que están alrededor. Probablemente todos, ¿no? Es estupendo, ¿a que sí? Ahora quiero que hagáis lo contrario. Quiero que fijéis vuestra vista, fijéis vuestra vista en la F. Quiero que miréis fijamente en la F. A ver quién es el guapo, la guapa que es capaz de ver la M del centro. La M ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque apenas nos hemos movido unos grados y ya estamos en retina periférica. Fijaros que no nos damos cuenta, pero la retina central es esencial para la vida. De hecho, una de las maneras cuando yo hablo de estas cosas a las personas con albinismo es hablarles utilizando el símil de una cámara digital, pero de estas de los chinos y una cámara digital de última generación con 12 millones de píxeles o más. Tenemos una resolución estupenda y aquí tenemos una resolución paupérrima. Esto es lo que les pasa a las personas con albinismo. El cerebro no sabe que nosotros no tenemos retina central. Las personas con albinismo lo que intenta es enfocar y esclarecer la imagen y no lo consigue. Entonces, para un reflejo neurológico que es sintomático y es diagnóstico en las personas con albinismo es que tienen una cosa que se llama nistatmo, que vais a ver a continuación que es lo que es. Sus ojos se les mueven todo el rato, durmiendo, mientras están despiertos, siempre se les mueven sus ojos. Su cerebro está intentando enfocar. Es como cuando el móvil o la cámara digital se vuelve loca y empieza a ir para adelante y para atrás. Esto es lo que está haciendo constantemente. Pero para ellos el mundo no se mueve. El cerebro, que es un órgano súper plástico y súper adaptable, elimina todas las imágenes que son superfluas y solamente se quedan las que llevan información. Cuando ellos se miran al espejo, sus ojos no se mueven. Solamente pueden ver que sus ojos se muevan si les grabas un vídeo como este y les enseñas el vídeo. Entonces, se quedan pasmados. Joder, mis ojos se mueven todo el rato así. Efectivamente. Entonces, esto es una de las cosas diagnósticas que tenemos. Es muy difícil explicar cómo de mal ve una persona que ve mal. Explicar que es un ciego o una persona ciega es relativamente sencillo. Cerramos los ojos y ya estamos. Todos somos ciegos. Pero, ¿cómo explicamos que una persona ve mal? ¿Cómo, sobre todo, los niños con albinismo le cuentan a su profesor o profesor en la escuela que ve mal? Eso es muy complicado. Y por eso grabamos un vídeo con la ayuda de una chica con albinismo que es actriz y es súper colaboradora que es Patti Bonetti. Si no la conocéis os invito a que os acordéis de su nombre. Ella suele trabajar aquí en teatro en el Centro Dramático Nacional. Patti es un tipo de albinismo y grabamos un vídeo que se llama Lo ves. Lo tenéis en YouTube. Es de 10 minutos. Con Patti fuimos a un oftalmólogo. Miramos todos sus parámetros oculares y se los pusimos a una cámara de vídeo. Con lo cual, en visión subjetiva, nos fuimos con esa cámara de vídeo a diferentes zonas de la vida. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, visitando, pues, el Mercadona. Visitando, veréis después, claro, esto es como ella, es una simulación de lo que ella podría ver. O, por ejemplo, vais a ver ahora, cuando se va a una tienda de ropa e intenta encontrar la talla adecuada. Créanme que esto, este fue un vídeo, son 10 minutos, pero cuando lo hemos pasado a padres y madres de niños con albinismo, es la primera vez que han entendido cómo sus niños podían ver el mundo. Y es un vídeo muy emotivo en el sentido de que muchos padres realmente entienden lo mal que ven estas personas. Es importante que lo sepamos. Hay muchos tipos de personas con albinismo, ¿no? Esto es el albinismo más típico que existe aquí en Europa, pero albinismo también existe en África. Este es un chico negro, evidentemente, con albinismo. Un chico de Camerún, se llama Charles, y es un chico que ha tenido la fortuna de crecer y vivir en Europa. Este es otro chico también africano, otro tipo de albinismo. Esta es Patty. Aquí os presento a Patty, que también tiene otro tipo de albinismo distinto. No todos los albinismos cursan con esa falta de pigmento. A veces tenemos personas con albinismo que tienen los mismos déficits visuales, pero no necesariamente tienen esa carencia de pigmentación. Todas las personas con albinismo se tienen que proteger del sol, lógicamente, con cremas. Esto es muy fácil aquí en Europa. Vamos a la farmacia o vamos al supermercado y compramos una crema. ¿Cómo lo hacemos esto en África? Cuando no tenemos acceso a cremas, cuando no tenemos acceso a pamelas, ni a sombreros, ni a gorras, ni a ropa adecuada, cuando no hay sombra donde la cual guarecernos. Pues lo que pasa es que cuando no tenemos estas protecciones, pues las personas con albinismo en África empiezan a desarrollar lesiones en las zonas expuestas, lesiones que pueden ser más o menos graves y que pueden llevar a personas a que parezca que tengan una edad superior a la que realmente tiene. Esta mujer no llega a 40 años, pero tiene un aspecto muchísimo, de muchos más años. Cuando tenemos aquí en Europa una lesión dermatológica, nos falta tiempo para acudir al dermatólogo para que nos lo cautoricen, nos la eliminen, nos la quiten. Claro, pero si no tienes acceso al dermatólogo, esa pequeña lesión, no hay tumor que crezca más lento que el tumor de piel. Pero que crezca lento quiere decir que sigue creciendo. Y claro, las tumoraciones acaban metastatizando y acaban llevándose la vida de estas personas de una forma totalmente innecesaria y gratuita. No hay nada más innecesario y gratuito que el desarrollar estos cánceres de piel que serían fácilmente evitables. Voy a pasar a una siguiente diapositiva que no es agradable de ver, pero quiero que lo veáis durante unos segundos porque esto no se ve en Europa. No hay persona que llegue a tener estos tumores de piel. Estos tumores de piel tan agresivos nunca los vamos a ver en Europa porque mucho antes ya los hemos resuelto. Pero esto no es una maldición divina. Esta es una chica de Guinea, una chica negra con albinismo que como Charles ha crecido en Europa. ha tenido ocasión de guanecerse, ha tenido ocasión de protegerse y tiene una pigmentación pues estupenda, tiene una piel estupenda. Uno de los principales problemas que tienen las personas con albinismo es el sol, obviamente, pero no es el único. El siguiente problema es el que está representado en esta ilustración. ¿Qué veis aquí? ¿Veis un niño? ¿Veis un niño negro pero con albinismo? ¿Y qué le pasa a este niño? Tiene un brazo autopédico. ¿Y por qué tiene un brazo autopédico? ¿Por qué tiene un brazo autopédico? Pues porque desde hace unos cuantos años en algunos países de África, no en todos afortunadamente, se ha extendido la creencia que el poseer un fragmento de cuerpo de una persona con albinismo tan brutal y tan bestia como suena, esto concede buena fortuna y salud y éxito a las familias que lo tienen. Probablemente muchos hemos recordado en un retrovisor tener colgado una pata de conejo, evidentemente, y no le echamos demasiado cuenta, claro, menos al conejo que es al que le cortan la pata. Pues ahora imaginaros que en el retrovisor no cuelga una mano de un conejo sino que cuelga la mano de una persona y esto está ocurriendo. Esta semana si consultáis el Guardian veréis que hay una noticia también en Malawi de una familia que también perdió y de una serie de personas que han sido detenidas. Esto, desgraciadamente, es uno de los principales problemas absolutamente innecesarios a los cuales se enfrentan simplemente por el hecho de tener una mutación en uno de los genes que hace perder su pigmentación. Fuimos muchos los que protestamos y luchamos contra ello y lo llevamos a Naciones Unidas si conseguimos que el 13 de junio sea el día de sensibilización, el día internacional de sensibilización sobre el albinismo. Afortunadamente, hay muchas ONGs que luchan contra ello e intentan avergonzar a estos países para que esto deje de ocurrir con mayor o menor fortuna como Bajo el mismo sol o Standing Voice británica o Albinis en África o la que yo os recomiendo que visitéis su página web porque es muy interesante que se llama Más Allá del Cuidado del Sol Beyond Sun Care que está fundada por una farmacéutica de Santiago de Compostela que se llama Mafalda Soto otra persona que algún día si la tenéis por aquí la tendréis que invitar es una persona excepcional una persona que ha decidido dedicar su vida a intentar resolver este problema se ha ido a África se fue a Kenia al pie del Kilimanjaro y se puso a fabricar cremas y consiguió que diferentes empresas químicas como la Hedge le enviaran los materiales ella fabricaba las cremas localmente y las distribuía gratuitamente en base a estas donaciones a las personas con albinismo veréis que el día 13 de junio hay diferentes iniciativas como la de Yo miro por el albinismo esta es la Asociación Española de Ayuda a Personas con Albinismo y si queréis saber un poquito más pues os invito a que veáis esta película que grabamos ya en 2015 José Manuel Colón fue el responsable de esta está en Netflix ahora es un documental duro pero duro es lo que les pasa a estas personas y es un documental en el cual pues sin demasiados paños calientes vais a ver la situación de estas personas con albinismo en África avanzamos nos encantan que nuestras mascotas tengan manchas ¿a que sí? ¿quién no tiene un perro tiene un gato? ¿quién de aquí tenéis mascota en casa? un montón de ellos y seguro que os encanta hacer fotos a vuestra mascota porque tienen manchas características ¿no? probablemente incluso manchas en la cara como estos perros ¿no? y esto pues nos hace especialmente atractivos los fotografiamos desde todos los ángulos los subimos a nuestras redes sociales pero ¿qué pasa cuando estas manchas están en una persona? entonces resulta que ya no es tan agradable entonces estas personas sienten el rechazo de las demás esto se llama vitíligo vitíligo es una enfermedad autoinmune autoinmune quiere decir que nuestro sistema inmunitario erróneamente identifica las células pigmentarias y las elimina en determinadas zonas del cuerpo las zonas donde no hay pigmento han desaparecido las células pigmentarias han desaparecido ¿no? esto no se contagia esto no se transmite pero estas personas se dan cuenta de que hay hay otras que no quieren darles la mano no quieren darles un abrazo y sabéis cómo se soluciona hay muchos tratamientos propuestos la solución que se ha optado en muchos de los casos es precisamente el maquillaje el maquillaje es lo que permite a estas personas llevar una vida pues más o menos como la que llevamos el resto de personas identificando cuál es el tono de piel que corresponde a su alrededor para normalizarlo ¿no? hay personas combativas que se niegan a maquillarse y dicen caramba yo soy así este es mi aspecto ¿no? y recordaréis a esta persona esta es Denise Barlow esta es una modelo que ha hecho campañas tanto para Benetton y para Desigual y para presentar sus trajes y su ropa pero evidentemente la gente se fijaba en su aspecto no necesariamente en su ropa ¿no? son personas que han decidido batallar y de presentarse al mundo tal y como son ¿no? os decía que os presentaría esta es esta es Cata esta es la perra de nuestra hija y como todos los mascotas muchas la reconoceréis pues es una perrita estupenda que tiene unas manchas y que también ha deseado pues maquillarse ha deseado maquillarse para intentar pues pasar desapercibida realmente el maquillaje hace milagros y los maquillajes permiten a personas con vitíligo que suelen ser alrededor de un 2% de la población hay muchas más personas con vitíligo de las que reconocemos sencillamente porque muchas de ellas van maquilladas y porque quieren salir maquilladas porque no quieren dar explicaciones todo el rato de lo que les pasa y esto yo creo que todo el mundo lo podemos entender un caso paradigmático de vitíligo no necesariamente conocido como vitíligo fue este cantante este cantante del cual pues a lo largo de su vida pues tiene muchos aspectos de los cuadros podríamos reseñar y seguro que tenéis una opinión a vuestra al respecto pues entre otras cosas se le acusó erróneamente de blanquear su piel bueno él no blanqueó su piel él heredó el vitíligo el vitíligo tiene un componente genético que no es total quiere decir que hay un efecto también del entorno sobre todo de traumatismos o del frotamiento o del calor que puede determinar la aparición de vitíligo él lo heredó de su padre y él lo que hizo a lo largo de su vida con mayor o menor éxito es normalizar su color de piel lo puedes normalizar maquillando hacia el oscuro las zonas claras o lo puedes normalizar con una serie de productos que lo que hacen es acabar de eliminar las células pigmentarias sabéis que las compañías de estética las compañías de maquillaje en Europa venden productos para oscurecer la piel pero no demasiado eso es lo que aquí triunfa mientras que en Oriente se venden productos para aclarar la piel la belleza tiene diferentes tonos de piel fijaros que en Oriente hay productos que son tóxicos para las células pigmentarias que es lo que se utilizó pues para normalizar bueno me quedan dos cosas para hablar y ya con esto vamos a acabar se ha hablado mucho de la piel pero quiero hablaros también de pelos y de ojos de los infinitos colores de pelo que tenemos los pelos incluso la definición con el cual llamamos pelo o sea llamar a una persona rubia sabéis que sabemos todos que esto es un rango muy amplio rubio claro rubio oscuro castaño claro castaño oscuro pelo negro pero pelo moreno pelo más oscuro en fin hay unas tonalidades casi infinitas los mismos genes de colores que determinan como es el color de nuestra piel también van a contribuir a determinar como es el color de nuestro pelo sea pelirrojo sea moreno sea rubio lo que la genética nos dice es que las personas rubias son las que genéticamente es más difícil de conseguir este color mientras que para el pelirrojo habéis visto que con solamente una mutación o un gen conseguimos esa pigmentación tan característica y para los colores oscuros pues en principio pues hay muchas variaciones que llevan a la misma pigmentación el tener un color intermedio tirando a claro rubio es relativamente difícil y además está sesgado genéticamente hacia mujeres hay más mujeres rubias que hombres rubios y esto todavía no lo entendemos de todo lógicamente esto quiere decir que algunos de estos 700 genes están en los cromosomas sexuales y tienen una función o tienen una traslación ¿dónde tenemos la mayor variabilidad de colores de pelo? ¿dónde creéis que hay más colores de pelo de diferente de diferente aspecto del mundo? aquí en Europa ¿alguien ha visto un japonés rubio? ¿alguien ha visto una persona de Sudamérica rubia? claro que las hay pero son muy infrecuentes mientras que tanto en África como en Sudamérica Estados Unidos podríamos decir que fundamentalmente pues tiene es producto de las migraciones europeas y africanas ¿no? pero mientras que en Sudamérica en África en Australia en China en Japón en India tenemos una normalización de pigmentaciones determinadas y es muy raro encontrar pigmentaciones la gran variabilidad de pelos de colores de pelo la tenemos en Europa producto producto también de la aparición de estas primeras mutaciones pelirrojas y de estas mutaciones pelirrojas que no todas las personas pelirrojas son iguales las hay mucho más claras mucho más oscuras y ese claro oscuro son los que va a determinar cuando desaparece la mutación pelirroja el que esa persona pues transmita esa coloración rubia o esa coloración castaña ¿no? con lo cual fijaros que en Europa es donde está la cuna de la variabilidad en el pelo ¿qué pasa cuando envejecemos? entre otras muchas cosas lo que te pasa tiene el pelo y lo que me pasa a mí en la barba ¿no? pues que encanecemos que no necesariamente tiene que ser algo malo ¿no? aquí tenemos a George Clooney y a Andy McDowell están estupendos ¿no? están estupendos con estas con estas canas ¿qué son las canas? son pelos a los cuales no tienen pigmento tienen este color transparente que es el color de la queratina si nos arrancamos una cana ¿qué creéis que va a volver a salir? otra cana efectivamente efectivamente dejaros de historias un pelo que haya perdido el pigmento para los restos no va a volver a hacer pigmento y esto es ¿por qué es así? porque la pigmentación de los folículos capilares es debida a una a una estructura que tenemos en cada folículo capilar que se llama el bolsillo en inglés se llama bulge este bolsillo es donde están las células madre las células troncales de las células pigmentarias que van generando melanocitos que se dirigen a la base del folículo y depositan en la melanina en los queratinocitos que van muriendo y van construyendo la vaina del pelo que es lo que va a salir claro estas células madre mientras estén pues estupendo pero estas células madre si desaparecen si se vacían si se extinguen pues dejamos de tener células para pigmentar y aparece una cana ¿cómo se pueden extinguir estas células madre? por dos motivos uno de ellos envejecimiento ¿cuál es el otro motivo que creéis por el cual aparecen canas? ¿qué dicen nuestras abuelas? ¿qué dice la sabiduría popular? que cuando nos dan disgustos cuando tenemos estrés resulta que encanecemos ¿no? y esto estando en un grupo de escépticos deberíamos cuestionarlo por lo menos ¿no? pero resulta que en este caso la sabiduría popular anticipó la biología hace un par de años investigadores de la Universidad de Harvard comprobaron que efectivamente cuando está sometido a estrés este es presidente Barack Obama antes y después de dejar la presidencia y esto lo podríamos repetir con cualquier otra persona sometida a estrés lo que ocurre con las hormonas del estrés como la adrenalina es que vacían el bolsillo lo vacían de la misma manera que incluso en forma más efectiva que el envejecimiento y por eso estas personas aparecen con este encanecimiento con lo cual fijaros que en este caso no en todos pero en este caso la sabiduría popular sí que confirmó acabo con los colores de ojos ¿no? qué bonitos que tenemos todos nuestros ojos ¿no? qué colores tan estupendos ¿no? desde el más típico que tenemos por estos lares ¿no? que es el color de ojos oscuros ¿no? qué pigmentos teníamos ¿acordaros? tenemos el pigmento oscuro eumelanina y tenemos el pigmento naranja rojizo que es la feumelanina pero luego resulta que tenemos personas con ojos verdes y personas con ojos azules ¿de dónde sale este color azul? ¿vosotros creéis que existe este color azul? la realidad es que no existe siento decepcionar a las personas que tengáis estos colores tan maravillosos pero el color azul es una ilusión óptica lo que explica este color no es la biología sino que es la física fijaros cuando veáis una persona con ojos claros lo que sucede es que tiene muy poca pigmentación acordaros la mutación pelirroja que palidecía la piel bajaba la pigmentación en todo el cuerpo también en el iris que es lo que da color a nuestros ojos y al bajar la pigmentación estas partículas son suspensión lo que hacen es la mayor parte de la radiación del espectro lumínico se absorbe o atraviesa pero las de menor longitud de onda por un efecto llamado el efecto Tyndall son las que se dispersan y son las que se reflejan acordaros que el color de las cosas es el color de la longitud de onda que reflejan un objeto rojo es rojo porque absorbe todas las longitudes de onda y refleja las del rojo por eso lo vemos rojo en este caso cuando toda la radiación lumínica llega a nuestro iris el resto de longitudes de onda o se absorben o atraviesan y en cambio las de menor longitud de onda que son las del ultravioleta azul y verde que curioso que son las de los ojos que acostumbran a tener las personas de ojos claros pues es la que nosotros vamos a ver y además fijaros que explicación tan poética resulta que la explicación por la cual tenemos los ojos azules es la misma por la cual vemos el cielo azul el cielo lo vemos azul porque se dispersan por todas las partículas que hay flotando en el aire se dispersan y se reflejan curiosamente también las mismas longitudes de onda en el rango del ultravioleta en el rango del violeta y del azul bueno pues acabo diciendo que efectivamente tenemos un montón de pigmentaciones que nos identifican de una forma nos hacen distintos y que nos hacen tener aspectos distintos de pelo de piel de ojos os recuerdo que las razas no existen os recuerdo que lo que hay que aprender es a disfrutar a gozar y a aceptar toda la diversidad humana que tenemos debido precisamente pues a estos genes de colores muchas gracias bueno pues nos queda bastante ratito para preguntas ya veo por aquí brazos levantados empezamos y os vais pasando hola me ha surgido una duda cuando has explicado que las células o sea que que la pigmentación puede influir incluso en la audición por el por el oído entonces una persona que tenga vitíligo puede llegar a desarrollar problemas de audición o de visión porque pierde la pigmentación vamos a ver la relación entre la pigmentación y la visión y la pigmentación y la audición y te diría más hay células pigmentarias en las válvulas cardíacas en el corazón con lo cual también la función cardíaca puede resultar alterada entonces evidentemente tú puedes alterar tanto la función cardíaca como la función auditiva como la función visual si acumulas en esas zonas una pérdida de pigmentación las explicaciones son diversas en cada una de las cosas muy brevemente sin meterme demasiado en tecnicismos nosotros oímos porque tenemos unas células que vibran que son los mecanorreceptores que están dentro de la cóclea dentro del caracol y estas células están bañadas en un líquido que llamamos la endolinfa esta endolinfa para que estas células pueden vibrar y esta vibración transmitirla en un estímulo eléctrico que nosotros percibimos como sonido esa endolinfa tiene calcio tiene cationes de calcio y este calcio para reciclarse para volver a la endolinfa necesita justamente las células pigmentarias por eso en el caso de la audición si no tienes células pigmentarias en tu cóclea vas a agotar tu contenido de calcio de endolinfa y vas a dejar de oír por ejemplo a nivel de la vista sucede que mientras se está desarrollando el sistema el sistema visual necesitas no el pigmento final sino los metabolitos que se requieren para generar este pigmento y que también están alterados por ejemplo en las personas con albinismo por eso tienen estos problemas visuales la melanina la sintetizamos en nuestro cuerpo a partir de una molécula que tiene nombre y apellidos que la vais a conocer porque la conoceréis todos que se llama la L-DOPA la L-D-Hidroxifenilalanina entonces cuando una persona con albinismo tiene estos problemas visuales los tiene no porque carezca de pigmento sino porque indirectamente también carece de esta situación intermedia que se requiere para que la visión funcione de forma normal y ahí tienes estas interacciones una persona con vitíligo suele presentar las pérdidas de pigmentación a nivel de la piel externa no suele presentar zonas de pigmentadas en la retina ni en la cóclea ni en el corazón y etc. Por eso te digo que el vitíligo suele tener un fundamento genético pero también puede estar potenciado por frotamiento por calor o por traumatismos o a veces por el consumo de algún producto que acaba siendo perjudicial para las células pigmentarias que en algunos otros casos estos productos se utilizan precisamente para depigmentar hay productos depigmentantes que lo que hacen es extender la mancha del vitíligo respuesta las personas con vitíligo son sordas no y si lo son los harán por otros motivos hola buenas tardes excelente charla excelente exposición me ha encantado y quería preguntarte por los animales albinos que suelen tener los ojos rojos en cambio los albinos humanos las personas con albinismo te has fijado que Pati tenía los ojos azules ¿no? ¿cómo? Pati te has fijado que Pati tenía los ojos azules ¿no? ¿y por qué tiene los ojos azules? porque hay muchos tipos hay 22 tipos de albinismo y estos tipos de albinismo no todos tienen la misma carencia de pigmento el primero de las personas que os he enseñado está este hombre con gafas este era Pepe es el esta persona no tiene nada de pigmentación y si te fijabas en los ojos tienen los ojos rojos los ojos rojos ¿qué quiere decir tener los ojos rojos? bueno, quiere decir que tu iris es transparente y lo que estás viendo es el fondo de la retina y estás viendo todas el fondo de la retina que habitualmente está pigmentado y está oscuro porque tienes la capa del epitelio pigmentado en la retina pero cuando no tienes pigmento lo que ves son toda la arborificación de los vasos sanguíneos que evidentemente tiene ese color rojo no tan característico entonces ahí se dan situaciones y habréis visto personas que tienen un ojo de cada color esto puede tener dos orígenes distintos puede ser debido a unas alteraciones en los genes de la pigmentación pero frecuentemente lo que sucede y es lo que le sucedía por ejemplo al cantante David Bowie es que son productos de traumatismo una de las pupilas queda anormalmente dilatada de forma permanente y al dilatarse la pupila lo que vemos es el fondo del ojo que es oscuro y si el otro ojo tenía un iris claro entonces vemos un ojo claro y un ojo oscuro en realidad estamos viendo un ojo con el color y el otro ojo sin color más cosas hola buenas por la charla muy buena más que una pregunta tengo un comentario la terrible y la pregunta es la pregunta es bueno no antes antes de hacer la pregunta todos los asistentes a los que a los que les interesa hay un podcast muy bueno que se llama no hay negros en el tíbet que hablan precisamente sobre todo el tema de racismo el racismo en España así que lo recomiendo porque va bastante a colación con algunas cosillas y sobre los movimientos de población desde África subiendo hacia Europa también tengo entendido que ahí también se produjo una mutación corríjame si me equivoco que fue para poder absorber la vitamina D de los alimentos que antes no se podía absorber o algo y por eso por ejemplo yo tengo entendido que la absorción de el consumo de leche pues es las poblaciones que hay en el norte tienen menos problemas al consumir alguna la leche y otras poblaciones que están más al sur si hay más gente que tiene problemas en la digestión bueno yo he simplificado mucho Víctor entonces como todo como siempre la biología siempre es más complicada y de hecho como solucionamos la síntesis de la vitamina D o la absorción de la cantidad mínima necesaria de vitamina D hay múltiples soluciones una de ellas es paliteciendo la piel otra de ellas es absorbiéndola de una forma más eficaz de los alimentos que ya la contienen hay otras más con lo cual todas estas ocurrieron a la vez por eso uno podría pensar caramba si esto es así ¿por qué no todos son pelirrojos en el norte de Europa? bueno pues porque no en todas y cada una de las poblaciones ocurrieron estas mutaciones estas mutaciones ocurrieron en unas zonas más determinadas y sobre todo ocurrieron fijaros donde había más pelirrojos en Irlanda y en en Escocia en las islas británicas que precisamente por ser islas y por tener una cierta aislamiento geográfico a lo largo de los siglos pues es lo que ha llevado a que ahí tengan pues este aumento artificial de porcentaje de personas pelirrojas ¿dónde más hay pelirrojos en el mundo? pues en Australia ¿pero por qué hay pelirrojos en Australia? pues porque se fundaron a partir de los británicos ¿no? entonces ¿dónde hay más melanoma en el mundo que no saben cómo hacerle frente? justamente en Australia tú sacas personas de piel pálida adaptadas a muy poca luz a muy poca radiación solar y las pones en Australia que tienes un sol que te mueres ahí pues tienes un problema grave tienes un problema grave de cáncer de piel y de hecho el país que tiene mayor problema de melanoma en estos momentos es Australia seguido de Reino Unido y Reino Unido sabéis por qué tiene problema de melanoma ¿no? porque vienen aquí una semana y se pasan una semana bajo el sol y claro vuelven habiendo comprado un montón de números en la lotería del melanoma que 5, 10, 15 años después hará su aparición y en la de los balcones yo tenía tres preguntas una me la dejas casi votando porque hablando antes en el podcast comentábamos lo de que estamos a punto de ir a Marte ¿se espera por ejemplo que alguna adaptación biológica normal a la radiación de lugares sin esta protección atmosférica sea volverse de alguna manera más oscuros también o desarrollar algún tipo de mutación que nos permita protegernos naturalmente de la radiación espacial? vamos a ver tú te estás refiriendo a hay muchos tipos de radiaciones ¿no? entonces la radiación que absorbe la melanina es la radiación del rango del ultravioleta que es la radiación dañina contra las células otro tipo de radiaciones de onda más corta ahí la pigmentación desgraciadamente no va a tener nada que ver ¿no? ahí si tienes una buena protección de plomo y unos buenos centímetros de plomo esto va a ser infinitamente mejor acordaros que para la radioactividad pues tienes protección tiempo y distancia que es lo mismo casi que con el coronavirus estar protegido el menor tiempo posible al lado de una persona infectada y bien lejos ¿de acuerdo? lo mismo con la radiación las otras dos tienen que ver con el tema del estrés que resulta un poco estamos todos muy estresados ¿verdad? no que somos desde los 20 estamos envejeciendo desde los 20 estoy así pero ciertamente en un estilo de vida poco recomendable y la cosa era si hay cremas para broncear y cremas para blanquear el tema del color del pelo no se ve en cremas para devolver un poco claro que no se puede por el tema de que son células madre pero o sí que habría pero es más barato el tinte ahora empiezas a entender que los 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 que venden productos que dicen que va a aumentar tu pigmentación esto es algo muy complicado de hacerse porque no estamos actuando sobre una reacción bioquímica que esto pues muchos fármacos actúan sobre una enzima y hacen que pues active la función o baje la función es que aquí han desaparecido las células aquí se ha ido todo el mundo han cerrado la puerta y han tirado la llave o sea en el bolsillo que tienes en tu folículo capilar que tienes una cana ahí no hay ni Dios entonces ya puedes darle lo que tú quieras de hecho la única manera de repigmentar una zona sabes cómo es con un autotransplante autotransplantándote folículos capilares con su piel de alrededor de una zona pigmentada de tu cuerpo a la zona no pigmentada por ejemplo algunos de los tratamientos de vitíligo se hacen de esta manera hay diferentes tratamientos algunos inducidos químicamente otros inducidos por láser una cierta radiación de baja intensidad que lo que hace es generar un daño con la esperanza de que de los melanocitos que hay en el entorno no necesariamente en esa zona donde no están migren hacia la zona dañada y de alguna manera intenten cubrir entonces no se consigue una repigmentación total pero sí que se consigue un aumento realmente es muy complicado tratar el vitíligo de hecho es tan complicado y tan costoso que la mayor parte de personas con vitíligo lo que hacen es optar por el maquillaje y la tercera que está derivada de esta que además la traigo de Carmen que ha comentado ahí detrás cuando sufres estrés el tema de que sea por parches a veces en algunas personas que se le queda solo un parche a que obedece que sea solo un parche y no por ejemplo más cara bueno vamos a ver todo tiene un umbral en esta vida y tú necesitas un número determinado de células en un bolsillo de un folículo capilar para mantener la autoproducción en función de cuál haya sido la vida de ese folículo capilar no todos los folículos funcionan de la misma manera no todos tienen la misma vida hay pelos que se reciclan mucho más rápido que otros los pelos de las cejas y las pestañas se cambian muy fácilmente muy rápidamente los pelos de nuestra cabeza pueden durar meses y hasta años con lo cual a medida que aparecen pelos en los cuales debido a diferentes circunstancias tengan menor número de células madre de partida estos van a ser los primeros que van a manifestar pues el vaciado el vaciado nunca es todo o nada en todos los folículos aquellos que tengan menos células madre las células de la adrenalina perdón la hormona adrenalina y otras del estrés lo que van a fomentar es el vaciado y esto se va a conseguir más fácilmente en aquellas que tengan menos células de partida y esto explica por qué tienes en diferentes zonas vas a tener pues esa pérdida de pigmentación y en otras vas a seguir teniendo el pelo pues oscuro como lo tenías en otras en otras partes bien sea por envejecimiento bien sea por estrés el mensaje que quiero que os quede claro además de que las razas no existen es que donde hay una cana os vais a morir con la cana ¿de acuerdo? no hay manera de volver a repigmentar si no hay nadie te pregunto yo una cosa a ver si hay como 700 genes que controlan en alguna medida la pigmentación estas clínicas que te dicen vengan usted aquí que le hacemos un análisis genético no sé qué y entonces si usted quiere un niño rubito de ojos azules aquí se lo garantizamos ¿qué probabilidad de que se cumpla eso existe? bueno pues esto falla más que una escopeta de feria fijaros los que nos ha gustado de siempre la genética y tenemos también carencia en los libros antiguos quizás recordaréis incluso de las facultades de medicina si os habéis paseado por la Complutense o alguna otra algunos pósteres o algunos paneles en los cuales se explicaba de una forma mendeliana quiero decir con un solo gen se explicaba la herencia de los ojos marrones y azules y se decía los ojos azules era la mutación recesiva y lógicamente pues una mutación recesiva acordaros que de cada gente tenemos dos copias la que heredamos del padre y de la madre pues bueno pues para que tengan los ojos azules lo que se creía entonces es que bueno tú tienes que heredar las dos copias recesivas una de tu padre y otra de tu madre que no necesariamente tienen que tener los ojos azules pero que pueden ser portadores ¿no? bueno y esto pues parecía funcionar en la mayor parte de las familias bueno parecía esto no funcionaba de hecho había muchas familias había personas que tanto el padre como la madre tenían los ojos azules y sus hijos tenían los ojos marrones ¿no? y claro no era producto de otras situaciones que no tienen nada que ver con la biología sino que evidentemente tenemos 700 genes ¿no? respondiendo a lo que dice Inma claro yo estas clínicas y estos test se basan en una reducción generan un algoritmo que si supiéramos cuál es el papel de cada uno de estos 700 genes pues podríamos hacer una ecuación una especie de polinomio aditivo que nos contabilizara pues la participación de cada uno de estos genes pero no hay nada más complicado en esta vida que la genética cuantitativa ¿no? la genética monogénica la genética causada por mutaciones en un gen esta es muy fácil de explicar pero cuando una enfermedad de las llamadas complejas ¿qué es una enfermedad compleja? la diabetes la artrosis ¿cuál es la causa de la diabetes? todavía no lo sabemos puede llegar a ser diabetes de muchas diferentes maneras ¿no? entonces la pigmentación en los ojos y en la piel es producto de un montón de genes en particular no hay nada más complejo anatómicamente que el iris el iris es complejísimo es tan complejo que los programas de identificación de personas basados en la anatomía del iris son enormemente más eficaces más que las huellas dactilares ¿de acuerdo? no hay dos personas en este planeta que tengan los dos mismos iris ni los gemelos ¿de acuerdo? entonces esto ya nos está diciendo que es muy complejo el generar la pigmentación que va a acabar en la iris y toda esta introducción larga ¿para qué es? para decirte que tú llegas a tener el color de ojos que tienes producto de la interacción de todos estos genes habrá unos que participan de forma más importante que otros y entonces estos que participan de forma más importante y por ejemplo 5 o 10 de estos genes los meten en un algoritmo y dicen bueno vamos a ver cuál es el valor predictivo que tiene por ejemplo cuando haces un diagnóstico genético preimplantacional haces una fertilización in vitro donas esperma donas un óvulo generas un embrión en el laboratorio dejas que se divida y antes de implantarlo en el útero de la mujer haces una biopsia coges un par de células y le preguntas al genoma de ese embrión cuáles son las variantes que lleva en estos pocos genes y ahí te sale una predicción que no una certeza y eso es probabilístico entonces la probabilidad de acertar es muy baja es muy baja por lo tanto esta es otra es otro de los anuncios fake es otro de los anuncios falsos que hay que tener muy claro sobre todo para sobre todo desde el punto de vista de no engañar a la gente es muy complejo el cómo llegamos a desarrollar la pigmentación que cada uno de nosotros tenemos pero es que además te hago una derivada que yo creo que le va a gustar a Antonia que es ¿y por qué tú quieres que tu hijo tenga los ojos azules? entonces implícitamente me lo estás pidiendo porque presumes que el tener los ojos azules va a tener un éxito social en la vida que no tendría si tuviera los ojos oscuros entonces lo que estás haciendo es utilizar la ciencia no para disminuir las diferencias entre las personas sino para aumentarlas lo cual desde mi punto de vista es éticamente inaceptable más cosas bueno lo primero agradecer la charla y ya que hemos abierto el melón más social quería partir de lo que ha dicho usted de que las razas no existen que las diferencias son individuales y que por tanto la lectura que saco yo es que la ciencia nos dice que el racismo no tiene sentido nunca lo ha tenido tampoco desde la ciencia claro pero es que creo que no hace falta hacer ese argumento porque la ciencia al final es un instrumento que tenemos para ver cuál es la realidad es imperfecto igual tardamos más o menos tiempo en converger pero si hiciésemos los estudios y saliesen diferencias poblacionales eso no significa que tenga sentido discriminar por ese motivo entonces al hacer hincapié en que no existen esas diferencias parece que estamos usando ese argumento en contra del racismo y que si la evidencia fuese la opuesta deberíamos estar no sé si me explico que en realidad nos estamos metiendo en un jardín al creo que no me estoy explicando bien yo no sé tupe yo no me meto en ningún jardín yo lo tengo muy claro no hay diferencias poblacionales importantes tú me dirás pero hombre la gente que vive en el cuerno de África tiene un aspecto similar y la gente que vive en Noruega tiene un aspecto similar claro por eso te digo que las diferencias individuales son del 85 y no te digo que son del 100% por eso te digo que hay un 10 un 15% de diferencias que son poblacionales ahora bien en lo relevante en lo relevante esos 3 millones que nos diferencian entre tu genoma y mi genoma estas diferencias son igual de importantes que las que yo tengo con Inma o las que Inma tiene con Antonia ¿de acuerdo? entonces el agrupar a las personas en base a la pigmentación es tan absurdo como clasificaron las personas por el color de los calcetines que llevan eso no tiene ningún sentido exacto lo que quiero decir es que si encontrásemos una diferencia significativa aún así no estaría justificado la discriminación pero es que no las hay ya 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 pero tú no decides cuál es la realidad bueno pero yo te digo que la observación me dice que no las hay yo no es por meter más cizaña pero yo recuerdo que un profesor de sociología también me defendía que las razas no existen en cambio sí defendía que existía el racismo diciendo eso ya no lo entiendo que digas que existe discriminación en base de raza cuando no hay razas pero bueno eso es otro tema perdona perdona ¿existe discriminación? en base a aspectos distintos de las personas pero la cuestión es que lo que tú dices que es tan poquito que es el el aspecto poblacional no sé cómo está respaldado por los genes pero sí se sé que está respaldado por la ciencia que hay suficientes diferencias como para que no solo el cerebro lo lo reconozca sino que cuando unas personas hacen un programa por ejemplo de identificación facial se basan por ejemplo en lo que hace un ser humano y entonces los programas de reconocimiento facial que se habían hecho en Europa se reconocían fácilmente a los europeos pero no servían para los chinos y los asiáticos porque miraban parámetros que mira el ser humano que es por ejemplo la diferencia entre la distancia de los ojos y entre los chinos y los asiánicos es casi todos igual y entonces por eso nos parecen todos iguales y nos cuesta diferenciarlos y el programa no los diferenciaba diferenciaba perfectamente a una persona caucásica pero a una persona asiática no entonces hay ciertos rasgos pues eso el ancho de la nariz la distancia entre los ojos eso que son carácter digamos poblacional como los denominas tú que yo creo que sí que pueden ser considerados no es una raza pero que sí son tienen un factor mucho más influente a la hora de reconocer similitudes o diferencias que ese poquito mira vengo de Elche donde nos hemos reunido los comités de ética de España de universidades y de OPIS de organismos públicos de investigación y dos de las charlas han estado dedicadas a este tipo de programas predictivos de identificación de personas en base a fotografías de una forma utilizando inteligencia artificial que es a lo que te refieres pero la inteligencia artificial va a ser tan buena como la información que le das de partida lo que llamamos los procesos de aprendizaje acelerado de machine learning tú en función de los datos que le das al sistema el sistema va a tener esa capacidad de predicción si tus datos están mediatizados por tus sesgos el sistema va a seguir reproduciendo estos sesgos y lo que me estás diciendo es que y lo que se ha visto es que los programas los programadores que tienden a captar los parámetros que identifiquen a cada una de las personas no utilizan toda la información que nosotros estamos utilizando entonces estamos sesgando pero eso simplemente estás extendiendo lo que yo me refiero a como estos cambios anecdóticos entre dos personas una persona de piel oscura una persona de piel clara pues claro que somos diferentes al aspecto pero es que para que se produzcan estas diferencias tan ostensibles solamente necesitamos unos pocos genes y en el resto en lo esencial somos perfectamente comparables y esto es lo que se aporta de nuevo y esto es lo que nos dice la genética y creo que nos tenemos que ir si les entiendo lo muchísimo porque es que es un tema fascinante pero ya nos tenemos que ir bueno confiamos en que a partir de ahora Scepticos en el PAP vuelve a retomar la normalidad el mes que viene volveremos a estar aquí luego haremos el parón de verano y volveremos en septiembre muchísimas gracias gracias a todos aplausos 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 aplausos